Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Nightstars, un nuevo FNAF and Game. Démosle a play y veamos cómo nos va. ¡Comenzamos! Después de un largo día de trabajo, una siesta rápida no dañaría a nadie, ¿o sí? Y tú te despiertas de repente en la mitad de la noche. Hay un silencio muerto, todos se han ido hace no mucho. Uno de tus compañeros te ha dejado un mensaje. Tú tienes que esperar a que las puertas se reabran a las 6 am. Hasta entonces no abandones tu oficina. ¡Ay! ¿Esa es la premisa? Nos quedamos dormidos en el trabajo. Tutoriales, clic derecho, cámaras. Mueve hacia abajo para ver los canales, ¿vale? De las cámaras. Si tú escuchas una risa, busca al robot que está cubriendo la cámara y mantén la Stage Call en ellos. Presiona el botón rojo para apagar el remoto, ¿ok? No cambies las cámaras demasiado rápido. Seguiremos ese consejo, ¿no? Puerta izquierda. Agarra tu carta o tu tarjeta y manténlo en el lector de tarjeta para cerrar la puerta. La puerta se cierra por 3 segundos. Solo cierra la puerta si tú ves a alguien o algo. Aquí sale como se hace abajo, ¿ok? Taser. Si tú ves a alguien en la puerta derecha, apúntalo con el taser y haz clic izquierdo para aturdirlo. El taser toma alrededor de 3 segundos para su recarga. La puerta Darn está aún rota. Dudo que ellos la vayan a arreglar. Ajá. Eso es el tutorial del juego. Saltamos tutorial. Entonces, movemos aquí abajo. Estas son las cámaras. Vale. Cuando cambiamos entre cámaras, aquí hay abajo un contador que va disminuyendo. Mira, el primer animatrónico. Aparecido de la nada. Si eso llega a cero, no puedo seguir moviéndome entre cámaras. Y esto se recarga. Creo que es bastante simple de entender eso, ¿no? Y... Ese es el botón rojo. Ese es el taser. Tenemos que apuntarle al animatrónico y dispararle con eso. Y aquí, esta cosa. ¿Esto? Ahí. Ah. Se cierra por 3 segundos. No me digas. Oye, el otro desapareció. Esto está por números. Y aquí están los números a la izquierda. Se supone que están en el 5, a nuestra derecha. Pues entonces esperamos a que asome la cabeza. Y de un puro disparo, de vuelta al escenario. Las instrucciones fueron claras y precisas con eso. Ahí está. Y sí que se veía escalofriante. Hay de imaginar que... A medida que avanzan las horas, van apareciendo los demás animatrónicos. Porque el juego, según el AI2, tiene una noche. Como el estilo... One Night at Fumpy's. Que a medida que avanza el tiempo, se van colando ahí los demás animatrónicos. 2 AM. Dios, otra cambia. Oh. Sale como había dicho antes. Ese es el número 3. Número 5. De nuevo, quiere recibir un balazo en la cara. Pues lo esperamos. A que se asome. ¿Será siempre así? ¿Siempre este va a aparecer por la derecha y el otro por la izquierda? Número 2. Este va por la izquierda, ok. Y hay que suponer que cuando sean las... 3 AM. Viene el tipo que se ríe. Y hay que encontrarlo en las cámaras, ¿no? Tarjeta de empleado. Jacob Williams. Ese es nuestro nombre. Ahí está. Parece bastante simple, la verdad. El otro está aquí. Digo, de momento parece simple. Ya cuando aparezca el otro... Todo aumentará su dificultad. Porque imagínate tener que estar atento... A que aparezca... El animatrónico de acá. Y de repente suena... La risa del otro tipo. 3 AM. Acaba de cambiar. Ahora se supone que va a aparecer el tipo que se ríe, ¿no? Está asomado. De hecho, podemos esperar a que... Desaparezca de la cámara. Y recién darnos vuelta. ¿Se podrá hacer eso? Veamos, probemos. ¿Qué se pierde con... Comprobar? Bueno, se puede perder la vida en este juego, ¿no? Listo. No alcance a ver si desapareció, ¿no? Pero... Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Vamos a probar con este. Ahí desapareció. Efectivamente. Es decir, no tenemos que estar como pegados ahí mirando a... A la oscuridad, esperando a que salgan. Podemos verlos en las cámaras. Si se desaparecen de ahí... Ya sabemos a dónde doblar la mirada. Que es lo que más nos preocupa, ¿no? Vale, el otro... Ahí está. Viene por... Por acá. Por acá. No, yo lo... Sí, ahí está. El otro está ahí. Vamos a esperar a que este desaparezca. Uy, ¿cuál de los dos se mueve primero? Pero... Vale. ¡Oh, no! Rápido. Por el amor de Jesucristo. 4M. Se ha demorado en manifestarse. Vale, pero vamos bien. El otro ya ha respawneado. Hay que ver hacia dónde se va a mover. Ah, hacia la número 2. Ahora, el otro viene por la izquierda. Mira tú. ¿Desaparece? Sí. Voy a esperar a que se recarguen las cámaras. Aprovechando que no estamos como en peligro. Vale. ¿Ya está en la número 4? Sí. Y el otro está en la número 3. Si parpadea... La cámara es porque alguien se movió. No necesariamente hay quien estamos observando. Vale. Ahí está. Rápido. Que se ha reído el otro. Ahí. 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 Madre mía. Que se recargue la cámara. Ahí atacaron los 3. No al mismo tiempo. Pero sí como de forma... Continua, ¿no? Siguen siendo los 4 AM. Este se ha movido. ¿Hacia dónde? No lo sé. Va por... Por la cámara número 3. Cuidado. Hay que se recargue. Porque siento que después voy a quedar como muy apretado. Ahora están los dos juntos ahí. 5 AM. Cambia el soundtrack. No, no, no. Rápido. Ahí. Muy bien. Uy. La hicimos bien. De repente hay que tomar como duras decisiones. Y con duro me refiero a complejo. Porque... Tienes que decidir. Si prestar atención acá o allá. Y los un track de fondo... Bueno, te logra... Entrar en tensión. Ahora se mueven los dos. Están como que están en la misma altura de cámaras. Ya está aparecido aquí regalándose. Ojo con él. Oh, están los dos ahí. A ver quién se mueve primero. Rápido. Rápido. Ahora viene el que se ríe. ¿Cómo no? Sí. Ahí está. Vamos a recargar las cámaras. Vale. Los dos están en el escenario aún. Los alcancé a ver. ¿Dónde se han movido? No, recién. Los dos. Madre mía. Eso... ¿Es el sonido de la victoria? No puedo moverme. Oh. Es... El animatrónico con quien estábamos lidiando, ¿no? No, no, nos dice. Ha desaparecido. Bueno. A las 6 a.m. Nos vamos para la casa. Por alguna extraña razón, las puertas continuaban cerradas, dice. Y cuando tú pensabas que las cosas no podrían ponerse algo peor, ¿qué más sucede? ¡Oh! Dios mío. Jacob Williams misteriosamente ha desaparecido después de esa noche, encerrado adentro, en su lugar de trabajo. Esto ocurrió en el 26 de agosto de 2019. Madre mía, casi hace 3 años. Lo digo como si de verdad hubiera pasado. ¿O de verdad pasó? Nadie ha logrado encontrar el cuerpo en ningún lado del edificio. El caso terminó siendo no resolvido. Vale. Los propietarios del lugar han decidido mantener silencio sobre el caso. Y han enviado sus atracciones de vuelta a la compañía correspondiente. Que las han creado. Esto podría ser el fin de Night Stars. ¿Ya esto? Ah, son los créditos. Son las personas responsables de la creación de este buenísimo fangame. Nos vamos entonces a Galería. O conocido también en otras palabras, los extras. Aquí estamos. Bienvenido a la Galería. Como recompensa por haber derrotado el juego principal. Tú puedes ver unos pocos behind the scenes. Que son como el contenido detrás de las escenas. Los personajes créditos sin más. Vamos a ellos. Personajes. Russell. Deerwood. Eh. Yo pensaba que era un zorro. Para nada. No es un zorro eso. Vale. Aquí estaba lo correcto. Esto era un búho. Paper Mint. All Sun. Cherry. Puffy Bot. De Vizel. Este fue el que apareció en la cinemática final, ¿no? Ah, no hay más. Son solamente cuatro. Ok. Detrás de las escenas. Naked Russell. Paper Whip. Early Cherry. Es como... Bueno. Desde sus comienzos, ¿no? Creo que queda claro. Este es el mapa. ¿Eso era un teatro? Ah, claro. Tiene sentido. Que aquí estén los animatrónicos. Y salían a hacer teatro. Ronset. Russell. El concepto. Artístico. Vamos aquí como... Han estado llevando todo a cabo. ¿Y esto? Audated Gameplay. Un fan art. ¿Diarios? Esto vendría siendo como... Palacio de Nightstar. El tan llamado maldito Palacio de Nightstar. Está ahora buscando contratar... Más guardias de seguridad. Para asegurarse de la seguridad del establecimiento. Después de una reciente desaparición de un pequeño grupo de adolescentes. Quienes estaban presumiblemente rompiendo... El interior del restaurante en la noche. 500 una semana. Pues eso para los gringos debe ser bastante. Good Sense. Opening. Ah, pero esto es como... Ah, vale. Ya los hemos visto. Y por último, los créditos. Y bueno, hasta aquí estaría llegando este video. Lo hemos logrado. Si te ha gustado, déjame tu like. Y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.